Penco, quien es vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, explicó que la misión de la Organización de Estados Americanos ya se ha instalado en Nicaragua. El trabajo que vamos a desarrollar es un trabajo que se realiza y que se seguirá realizando bajo los principios de objetividad, imparcialidad y profesionalismo. Penco también destacó que la misión de acompañamiento financiada por Chile, España, Honduras y Luxemburgo está compuesta por 60 miembros, entre ellos especialistas y observadores internacionales, con una larga experiencia y con diferentes nacionalidades. La misión de la OEA terminará su trabajo el martes 7 de noviembre, luego de que públicamente entregue un informe preliminar del proceso, el cual será respaldado semanas más tarde por un informe completo y detallado de los comicios municipales. El pasado 28 de febrero, la Organización de Estados Americanos acordó con el gobierno de Nicaragua vigilar las elecciones municipales de noviembre, con la firma de un memorando que incluye, entre otras cosas, que el ente hemisférico brinde apoyo técnico para el fortalecimiento en materia de registro, sedulación y depuración del padrón electoral.